Hola que tal amigos, bienvenidos al avance número 67 hasta que la plata no se pare. Veremos para este avance que Alejandra está diciendo que si es posible encontrar un comprador para hacer el traspaso de una vez porque necesita la plata. A Méndez le dicen en su empresa que tiene que competir con su doctora Maldonado, este obviamente se queda sorprendido. Luego veremos que Alejandra descubre a Luciano y a Claudia en un baño. Este le está diciendo que hace dos meses dudaba de su virilidad y Alejandra les abre la puerta y los descubre a los dos juntos. ¿Ustedes qué opinan de esto? Esto va a estar buenísimo señores, déjenmelo saber en los comentarios.